Desde el año anterior le informé a la opinión pública, como ustedes lo recordarán, que la Fiscalía había obtenido evidencias que le permitían abrir una investigación en relación con la adjudicación del contrato de Hidro y Tango a la empresa brasilera Camargo Correa. Esas indagaciones que se formalizaron desde entonces y que se han llevado adelante en el curso de este año, le han permitido a la Fiscalía, a través de un fiscal especializado, avanzar en el recaudo de material probatorio y avanzar en la conexidad de otras investigaciones, porque el Fiscal de Conocimiento ha conexado igualmente las investigaciones relacionadas con los otros CIS del contrato de adjudicación a la firma Camargo Correa, punto uno, punto dos, con un segundo contrato de desviación del río Cauca, que tiene que ver también con los túneles de la presa, y un tercer contrato que es relacionado con las vías de acceso. Esta investigación avanza por muy buen camino, y en su oportunidad el país podrá tener conocimiento de las decisiones que se adopten por parte del Fiscal de Conocimiento. Mire, todas las líneas de investigación están abiertas. En este momento lo más urgente y en lo que debemos concentrarnos todas las autoridades es en evitar una tragedia, y la Fiscalía deje en la que siga trabajando en su investigación. Hay temas absolutamente técnicos de ingeniería que también son objeto de examen por parte de la Fiscalía, pero uno de los puntos más importantes tiene que ver con la circunstancia de si en la forma como se adjudicó ese contrato, si hubo alguna expresión de lenidad por los precios a los que fueron ofrecidas las contrataciones respectivas, se pudo llegar a afectar la estructura y la integridad de la obra como obra de ingeniería propiamente dicha. Muchísimas gracias. Lo he dicho con claridad que tenemos testigos que están colaborando en el proceso en donde dice que en el proceso preparatorio de este proceso de contratación hubo pagos evidentemente a servidores públicos.